En el mes de septiembre, iniciarán con la siembra de cultivos en los huertos familiares que corresponden al programa que el gobierno municipal de Ahome llevó a diversas comunidades. Se ha dado continuidad a la capacitación y se ha realizado la preparación de los terrenos. Bernardino Antelo, director de Didesol, expresó que este impactará a 700 familias del municipio. Ahorita se está terminando de armar los paquetes de la gente que va a laborar porque van a ser tres equipos, son los comités de los huertos que son los responsables como tal de ellos, la gente que va a trabajar, que son los operadores del huerto y los beneficiarios que son quienes van a consumir los frutos de ese huerto. Son más de 700 familias las que van a salir beneficiadas con este programa, desde familias que van a recibir un pago por el empleo temporal que se va a generar con este esquema hasta por supuesto las familias que van a consumir los productos que se cosechen ahí, que van a ser 17 cultivos, que van a ir escalonadamente, depende cada uno de ellos, pues irse cosechando en estos huertos. Son 32 huertos en 32 comunidades con mayor necesidad alimentaria. Serán 17 cultivos, principalmente hortalizas. La intención aquí es de que sea autoconsumo. Si después de que se reparta entre los beneficiarios del huerto, te doy un ejemplo, a lo mejor en el huerto del Gitzamuri, por decir algo, hay 50 beneficiarios. Entonces, de los dos surcos que se siembran de tomate, pues se va a repartir todo ese tomate entre las 50 personas. Si sobra tomate, entonces se va a buscar la estrategia coordinados con la Dirección de Economía del municipio para comercializar esos excedentes en los mercados locales o inclusive Diconsa está en la mejor disposición de poder recibirlos. En este programa se invierten arriba de 3 millones de pesos. Karin Teacota, Meganoticias. Gracias por ver el video.